Algo de los nuevecitos le traemos por acá El anís y la canela por acá con dragones El norte faría antes de los nuevos A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Que me gusta mucho la canela ¿Está todo viejón? Ando lejos de mi tierra Pero no ando por andar Ando buscando mi suerte Que no la puedo encontrar El anís y la canela La canela es la mejor Esa del vestido blanco Es la dueña de mi amor Con los rizos de tu frente Me mandaste a amarrar Si los rizos se revientan A tus brazos voy a dar Florecita de sandía Florecita de rosa Ya con esta me despido Yo ya te vine a visitar Florecita de rosa Florecita de rosa Y el anís y la canela Y la canela por acá De lo nuevo que traemos dragones Del norte Tremas la sangre de Gustavo Vamos a continuar enviando más música Pues me complaciendo aquí en esta feria Florecita de rosa No